Me escuché en la oscuridad sin dejarte de pensar Sigue tu bella en mi almohada Veo tu rosa frente a mí Siento que me estás aquí Todo mi cuerpo te extraña Puedo ver tu sombra en la luna Cuando mi memoria te alumbra Que son desastradas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza el corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son echos de amor Son preguntas la razón Hablas en cualquier canción Pondre ese caso a palabras Quizás tan cerca de los dos Pero es un reflejo de miedo Que son desastradas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza el corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son echos de amor Echos de amor Oh, 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 oh Suena más y cada vez un poco más Suena tanto y no me puedo consular Que son desastradas todas las palabras Lo que quieras lo que quieras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza el corazón Y desde mi pecho Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son echos de amor O, oh, 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 oh O, oh, oh, oh Es contrario O, oh, oh, oh Es 이후 de amor ¡Ahhh!